ahí ahora abro ésta y rola señor vayas a descansar a la verga oh dios pero desde el ojo parece que están cerradas el amago lo hace no sé si tienes el audio lo has hecho sí el edificio es el que habíamos entrado antes quitando el mal rollo del hostal y es que coño es es un burdel es un burdel vaya burdel más raro no 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 Vamos a ver. De total, tiempo tenemos hasta camelesca, algo igual. Esa casa de ahí enfrente? No, bueno, no. Esto no es el vorder. El vorder es aquello de ahí. Ah, coño, vale. Joder, qué susto. El primer sitio que te llevo es un puto burdel, ¿sabes? No, no, no. Es que me he equivocado. Por el momento me ha dado un pequeño paro cardíaco. Vamos a ver. Vamos a ver. Buen día, de nuevo. A dónde lleva esto? Oh, hola. Damos el cante, pero al mismo tiempo soplan de nosotros, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Con lo cual... Vamos a ver. Ah, es un sastre. Pero aquí puedes comprar la ropa. Un burdel. En serio? Que no, que no. Que el burdel es otro. Espera, ¿qué haces? No entiendo nada. Espera a que se haga de día. Mira privado. Eh... Arriba. A ver. Que tiene una habitación de puta madre aquí arriba. La de dos. La de dos. Búscala de dos. Escúchame. Escúchame. Hay dos habitaciones y un puto baño. Mira esto. Mira esto. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, aquí está el sastre. ¿Este es el sastre? Ahí, ahí. Pues mira. Aquí está el sastre. ¿Qué es? Madre vida. ¿Me preguntás por qué usaste la habitación? No. No sé. Hazme caso. Es mejor no saberlo. Llegaras ahí a descansar. En la habitación se han roto muchas ropas. si por eso necesitan otra cosa no pero eso sí espero que cuando lo necesitas en al menos el sastre no estuviese mirando no me metas esa imagen por favor que ya te quiero que no me metas esa imagen en la cabeza ahora joder a los pensamientos fuera a los pensamientos fuera los pensamientos Sí, sí, todos y cada uno de ellos, ahora solamente hay buenos. ¿Por aquí se cago brujería? ¿Conmigo? Siempre, ¿eh? A ver. ¿Qué te parece a las seis de la mañana? Tú sabes más de caballos que yo. No sé si madrugan, si se levantan tarde. Sí, cuando el sol se esconde, se esconden los caballos. Vale. Cuando el sol se esconde, se esconden los caballos. Ok. ¿Menos algún loco del coño perdido como yo? ¿Qué? Pero oye, al final, eso es lo mejor. Esa conclusión llevamos llegando un buen tiempo. Luego, mira. Esta gente tiene esto también, mira. Mira esto. Un buenito baño. O sea... Claro, yo he subido aquí arriba pensando que me iba a encontrar cualquier gilipollez y me he encontrado habitaciones de puta madre. ¿Qué pasa? Que son que tienen un servicio para que una señora te lave. Ah. Bueno, pues aquí es lo que... aquí lo necesito, supongo, pero... joder. Y si yo de momento estoy bien metiéndome en un río. Sinceramente, si esa es la proposición, yo también. Y luego está la habitación para el solitario. Pues sí. Ya, también te voy a decir, será la cama más pequeña, pero me parece más acogedor esta habitación. Pues sí. A mí también, la verdad, me gusta más. ¿No? Y hay gente mirándote. Sí. Ese punto es importante. La verdad. No, no, está veniendo por la ventana. Hay que volver un día de estos. El sitio me gusta. Me gusta el bordel Es curioso, pero es que es bonito Si Si llevamos a la puerta Voy a llamar a la puerta A ver si te apetece llamar a la puerta Quiero ver que pasa Esa es un hotel Están muy ocupados Madre mía ¿Por qué estarán tan ocupados? El señor Que su casa da Vista al bordel El bordel que tiene 300.044 ventanas Perfecto Como que algo me huele hecho a musquila No sé que tú No sé que tú estás hablando Que va, para nada No sé, no sé Todo huele Todo huele Perfectamente perfecto Sí, sí, eh Para nada Para nada voy a cuernos De señora Que va Oh Hello 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. es así lo sé pero por eso de terror a picarlo mejor los indios no es de mucha preocupación al final ya no nos conocen bueno ya mañana hablamos escuchando zorros y parece un es un cerdo ahí lo tienes y ahí va el zorro a por comida llevamos todo el día viendo amaneceres y atardeceres el día que ve un anochecer un amanecer o un atardecer y no se ha contigo me va a saber raro estamos en una montaña y está viendo un amanecer sí y encima juntos qué casualidad no y bueno parece que no hay solo escucho un mosquito Ah, lo hubo antes de irme, estoy en disco al por cierto. Dime cosas. Eh, que nos van a cambiar el, el este, el, el sueldo. Ah, lo se, si, ¿me lo dijisteis? Ah, ope. Pero bueno, te pones a tope, tío. Si, si, yo, tío también, no sé si dormiré porque me tengo que despertar en tres horas, y dormir tres horas me sientan peor que no dormir, o sea, que no sé. Si, aquí hay un caballo. Así que, pues bueno. Venga, tío, descansa. Venga, anda. A mí me tienen secuestrado. No, ya, ya. Pero bueno, oye. Tampoco lo que hago. Eh, cero, cero quejas. No sé, aquí. Venga. Venga, anda. Descansa. Te vengo, tío. Chao. Chao. Vale. Vale. Encima era uno súper bonito. Vale. ¿Qué pasa? 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 ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Había uno que también era precioso Porque desgracia no lo puedo más Ah, porque no Pero se lo podríamos llevar a A gente, exacto Exacto, que él sí puede Porque él no tiene la restricción de No, 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 no 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 Vuelta a consumir otra piedra con un caballo Yo no sé cómo va La guía a la izquierda sí que es un caballo Creo, son dos ¿En dónde? A la izquierda Claro, es que yo estoy un poquito más alto Por la altura, literalmente En plan, porque estás en pendiente Ah, bueno Me sirve Al lado de los dos árboles ¿Ves los dos árboles? Esos son ciervos Pues a la izquierda Veo muchísimos árboles Pero justo enfrente nuestra En plan, no los de alrededor Sino enfrente Que solo hay dos árboles Bueno, quizás sean tres Pero en plan Es un arbolito pequeño Y un árbol muy grande Muy alto Pues al Todos somos ciervos Todos son ciervos Vale, pues entonces con la sombra he visto un ciervo negro Y Diego ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Un buen truco Me ha encontrado Y os mantan en los oídos Bien atentos Bien atentos Y ahí Si se escucha Y 민ca Con la sombra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!